Con la finalidad de enriquecer los conocimientos de los instructores de Zumba en esta localidad y la región, autoridades municipales y profesores de ese deporte han organizado una clase con uno de los más reconocidos a nivel mundial, expresó Fátima Campos Méndez, organizadora del evento, afirmando que se han invitado a municipios de la región con la intención de reunir a cientos de personas que se activen a través de este ejercicio que se ha mejorado con el paso del tiempo. Mira, el 9 de julio vamos a traer un instructor de taller internacional, acaba de llegar de una gira por Europa y viene a culminar su gira aquí en México, aquí a Teciutlán, se llama William Villaseñor, viene con un acompañante que es Moisés Bello, estamos recibiendo el apoyo por parte de aquí del presidente y del ayuntamiento para traer este evento, que la verdad es que aquí en Teciutlán nuestros compañeros instructores lo han pedido mucho. La invitación está abierta para la ciudadanía en general, insistió Fátima Campos, recordando que los boletos ya están a la venta, insistiendo en que es una excelente oportunidad de mejorar su nivel de zumba, tanto para implementar nuevas rutinas como para conocer ese deporte que ha crecido en varios puntos del mundo, dijo en entrevista, siendo en 120 minutos aproximadamente, en donde puedan practicarlo dirigidos por William Villaseñor. El horario va a ser el día 9 de julio, 5.30 de la tarde y el lugar va a ser en el auditorio municipal. ¿Tiene algún costo? Va a tener un costo de 100 pesos, es una cuota de recuperación porque pues traerlo pues sí, sí, es algo costoso. ¿Dónde pueden adquirir boletos previamente o directamente el día del evento? Mira, los boletos los van a estar vendiendo todos los instructores de aquí de Teciutlán. Para mayor información sobre esta clase que se brindará el 9 de julio en Teciutlán, los interesados pueden acudir a cualquier salón en donde se brinde zumba para adquirir sus boletos directamente en el evento, insistió Campos Méndez, recordando que es una excelente oportunidad para empezar su activación física o para los instructores mejorar o renovar sus rutinas dentro de sus salones en donde practican este deporte. Pues los invitamos que nos acompañen este 9 de julio, es un evento que la verdad vale la pena, los instructores dan un show pero de verdad realmente espectacular. ¿Cuánto tiempo consideran que va a ser la clase o la demostración? De dos a dos horas y media. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago. ¡Gracias! ¡Gracias!